Recibí una llamada de Colombia. Los paramilitares atraparon a mi contacto con las FARC cuando iba a reunirse con ellos. ¿Y las armas? Hay que ir a buscarlas. Hay que negociar con el comandante a ver si nos las deja por 100.000. ¿Tú crees que la gente de las FARC te va a hacer descuento las armas? ¿Qué, tienes a alguien que te negocie todo eso ya? No. No, no tengo a nadie allá que sea de mi confianza. Por eso pensé en ti, Felina. Felina, necesito que viajes a Colombia. Vas a tener que meterte en la selva, en Tumaco. Mucho gusto. ¡No! ¡Habla! ¡Fispo! Vení, vení para acá. Vení. Vení conmigo. ¡Habla, quédate! No le toques su madre. Vení para acá, vamos bien. No sé cómo si yo retico. Deja al muchacho ir tranquilo. Ya no me lo vas a matar. ¿Vos ibas a hablar, sí o qué? ¡Ah! A ver, para mí, hable. Sí. ¡No! ¡No me voy a ganar, hija! ¡Esta perra, hija! ¡Sentíse esto! ¡Ve que te vas a morir a tu ritmo! ¡Parro, maldito! ¡Eh! ¿Sabes qué? Si me pegás un tiro, te voy a oír. Sí. Tiene esta la razón, gran hijuera. Pero mira. Mira lo que te tengo. ¡Abrí! 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 ¡Mira! 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 ¿Vos estás con los ojos? No, no, tranquilo. ¿Por qué no es que nos matemos aquí ya? No, no, yo estoy con ustedes, tranquila. Ellos mataron a mi hermano en Cali y creen que yo todavía no sé nada. ¿Y qué vas a decir si te quedas aquí ya? No. Yo me voy con ustedes y siquiera les sirvo de guía. ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Qué te decían? Vamos. Aguanta, JP, aguanta. Aguanta, mi amor. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos. Vamos. Vamos, cuidado. Cuidado. No hagas mucho, no hagas mucho. Ya estás. Vamos. Aguanta, JP, aguanta. Cuidado. En nuestro barrio. ¿Estás? Cuidado, cuidado, aguanta. ¿Cuándo salió? Tenemos una avioneta lista en Guatemala que te va a dejar en San Lorenzo, cerca de la frontera de Ecuador con Colombia. De ahí sigues por tierra hasta Tumán. Obviamente no viajas sola. Yo puedo ir con ella. Por favor, Diego. En todo caso, tendría que ir yo. Tú no estás preparado para algo así. ¿Con quién yo tengo que ir es con JP? Con él yo he estado en esa selva. Está bien, pero igual ve con Braulio. Si son tres, pueden controlar mucho mejor el traslado. Dice que ya confiabas en mí. Claro que sí, Diego. Vas a hacerme muy útil mientras ellos están fuera.